La temprana y sorpresiva muerte de Rashid bin Mohammed al-Maktoum con tan solo 33 años, príncipe heredero del jeque de Dubai, abrió las puertas a toda una serie de teorías y conspiraciones acerca de las causas reales de su muerte. Se habló de un infarto. Pero bajo la alfombra quedaron escondidas las versiones de un vida de excesos. Un reciente episodio con otro príncipe saudita, de vacaciones en una supermansión en Beverly Hills, terminó por arrojar luz sobre la polémica vida de estos playboys árabes. Mientras los súbditos despedían con honores a Rashid, en Beverly Hills una mujer ensangrentada pedía ayuda a gritos desde las rejas de una mansión, ocupada por otro príncipe árabe. La policía llegó hasta las puertas de la casona y se llevó preso al príncipe Majed Abdulaziz al-Saul, acusado supuestamente de haber intentado forzar a una mujer, una empleada doméstica, a mantener sexo oral. Drake Madison, del Departamento de Policía de Los Ángeles explicó que el príncipe, de 28 años, pasó la noche en prisión antes de pagar una fianza de 300 mil dólares. Testigos dijeron que habían visto a una mujer ensangrentada pidiendo ayuda a gritos al tiempo que trataba de trepar por el muro de la propiedad, según el diario Los Ángeles Times. El príncipe, que fue también detenido por privación ilegal de libertad, violencia física y amenaza criminal, tuvo que comparecer ante los tribunales y pagó 10 mil dólares de multa. Lo cierto es que muchos miembros de las monarquías del Golfo tienen mansiones multimillonarias en Los Ángeles y no es la primera vez que se enfrentan a las autoridades. Durante muchos años, fue un secreto a voces que el fallecido y glamoroso príncipe Rasid, que llevó una vida de brillos, entre caballos de carrera, autos deportivos y mujeres hermosas, era un adicto a las drogas y al sexo, según un informe del DailyVeas titulado Incide The Secret World of Rap Playboys dentro de la vida secreta de los playboys árabes. Mientras en su reino, el príncipe Rasid fue despedido con pompas reales, en Occidente su muerte puso bajo el foco el mundo secreto de estos magnates que todos los veranos huyen del calor del desierto en Oriente Medio y pasan sus días gastando fortunas en libertinajes y desenfrenos occidentales. El escándalo en la mansión de Beverly Hills no hizo más enfatizar estas sospechas. Semanas atrás, el jeque Khalid Bin Amad Altani de familia real de Qatar tuvo que escapar de los Estados Unidos acusado de conducir su Ferrari amarilla a toda velocidad por las calles de Los Ageneles, mientras se hospedaba también en Beverly Hills, el Wilshire Hotel. Según el DailyVeast, los londinenses están acostumbrados a estos incidentes. El flujo de millonarios petroleros ya es un ritual de cada verano, entre los cuales se destaca uno que pasea en un range rover bañado en oro. Los playboys vienen de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Y con ellos viajan sus preciosos autos a un costo de 30 mil dólares cada uno. Es más, Qatar Airways dedica aviones enteros a transportar los autos de los jeques desde Oriente Medio a Londres. «Es muy bizarro», dice un aristócrata inglés. «Aún hay mesas disponibles para tomar el té en Claridges en julio, pero está absolutamente lleno de árabes. Creo que soy el único inglés cuando voy. Todos son extremadamente ricos, dispuestos a gastar fortunas pero también son muy reservados. Responden con monosílabos. Y no dan el nombre. La mayoría tiene entre 21 y 25 años. Llegan a Londres, se dejan crecer el pelo, dejando atrás la estricta vida en sus países. Viajan en verano para pasarla bien antes de regresar a casa y casarse. Y además son muy exigentes. Todo lo que piden, lo consiguen hoy no mañana. El fallecido Rashid también visitaba Londres. Con una fortuna personal de 1.900 millones de dólares según Forbes, los excesos de Rashid eran notables. Fiestas interminables y salvajes en hoteles del centro de Londres, son un ejemplo. Al parecer, ellas tampoco se quedan atrás. Pero prefieren pasar el verano en París o Londres para hacer shopping. Si te gustó el video dale like y comparte con tus amigos y no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima.